¡Listo! ¡Se comienza! ¡Habemus pelea, amigos! ¡Habemus sangre! ¡Vamos a ver! Veroman contra Infamous. ¡Ay, no le cambié el nombre! Se viene, se viene, chavos. La selección de baneos comienzan con Scorpion de parte de Veroman. Scorpion es un muy buen atacante, muy buen defensor, más atacante que defensor. Overseer es un luchador que te quita bastante tiempo. Repetirá baneos de científicos, Veroman, en esta ocasión. Ya veremos. Infamous, por otro lado, Arcángel, Antorcha y Fantasma. Fantasma, se me hace un poco extraño que banea a Fantasma. Posiblemente haya visto a Vero que lo usa mucho o que se haya enfrentado a él. Veroman termina por escoger a Abominación Inmortal como último baneo. Va a estar interesante. Antek repite baneos como en la partida pasada que tuvo, que baneó puro luchador científico. Me imagino que ha de pensar que, o él cree que los luchadores científicos son de los mejores que hay en el Battlegrounds. Y es posible, es posible. Por el momento, Infamous escoge a Mordo sin dúplica, Mr. Fantástico. Mr. Fantástico puede ser una buena adición al deck de cada jugador. Porque ustedes vieron ayer el gameplay de Veroman bajarse un mollo sin perder nada de vida con Mr. Fantástico. Entonces, pinta bien, pinta bien. Por el otro lado tenemos a Manthing, Araña Stealth y Magneto. Ese Magneto puede ser muy útil para peleas contra luchadores que son metales o robots. Y hay muchos luchadores que se benefician, bueno, que tienen esas habilidades. Y Magneto puede destruirlos en cuestión de segundos. Así que, pues vamos a ver qué escogen estos jugadores. Escoge del otro lado Killmonger, que es un muy buen defensor, que da muchísimos problemas. A mí me ha llegado a dar bastantes también. Y Origen Sensual, que es una luchadora que hace daño masivo, chavos. Daño masivo. Vemos que cada vez, poco a poco, Veroman se está llenando de luchadores místicos. Creo que esa es su estrategia al banear luchadores científicos. Su defensa pone más luchadores místicos para que así se beneficien de la dispersión mística. Le sale a Veroman, al parecer, Penny Parker. No, perdón. Sí, sí, sí. Le sale a Penny Parker y agarra como último luchador. Parece ser Mr. Fantástico, chavos. Vamos a ver cómo contrarresta esto Infamous. Posiblemente utilice Origen Sensual contra esa Penny Parker. Yo creo que es la mejor opción de todo el deck de los que logró draftear el Infamous. Y bueno, Veroman inicia fuerte, inicia pesado con Penny Parker. Ustedes saben, es una defensora de las peores dentro de este meta del nodo global de Bulwark. Por lo que va a ser complicado para que se lo pueda bajar el Infamous. Yo les comento, yo creo que va a terminar decidiéndose por Origen Sensual. Yo creo que es la opción, la mejor opción que tiene el Infamous. Y bueno, Veroman va a lo seguro contra Doom. Va a utilizar a Magneto, dado que no lo va a utilizar para ninguna otra pelea. Porque ningún otro luchador del deck de Infamous es metal ni robot. Entonces, es una buena opción Magneto contra Doom. Y como les dije, Penny Parker contra Origen Sensual. Va a basarse en el daño masivo, daño rápido de Origen Sensual. Lo único que debe de tener en cuenta Infamous es el bloqueo automático. Esperemos, no le haga bloqueo automático cuando combine su especial 2 y podría funcionar. Por otro lado, Magneto va a hacer una pelea un poco larga. Tiene que tener cuidado con la penetración de bloqueo de Dr. Doom. Porque saben que... ¡Uy! Comenzamos fuertes. Parece que Veroman está un poco nervioso. Se lleva unos pequeños cachetadas de Dr. Doom. Y pierde casi la mitad de vida. Por el otro lado, vemos a ese Infamous que está dándole a esa Penny Parker sin miedo al éxito. Esperando que le tire el especial 2 para terminar su especial 2 él. Y vean nada más esta... Pero este show que está dando Infamous combina su especial 2. No. Prefiere no arriesgarse. Va a esperar a que le haga bloqueo automático para que pierda sus cargas. Sacrifica un poco de vida. Pero ahora sí es seguro que no le haga bloqueo automático. Bueno, consiguió una carga. Veroman, por el otro lado, consigue el especial 3 con ese Dr. Doom. Se le complica a Infamous. El especial 3 de Magneto le hace casi la mitad de daño de vida. Pero tiene 28 hemorragias. Y bueno, prefiere bloquear a la mitad. Y estamos a punto de terminar esta pelea de parte de los dos jugadores. ¿Quién ganará, chavos? Magneto terminó. Penny Parker terminó. Y se lo lleva. Origen sensual. Infamous. Después de tener una pelea muy, pero muy buena. Acabó cerrado, chavos. Apenas y 90 puntos de diferencia en esta pelea, chavos. 90 puntos. Menos de un segundo. Menos de un golpe en defensa. Ni siquiera una parada, chavos. Qué cerrado, qué nivel nos están mostrando estos dos jugadores. A pesar de que Veroman cometió un error garrafal al inicio de la pelea. Pues casi, casi lo logra, chavos. Ahora sí, vemos a dos defensores. Tanto el Sasquatch como, perdón. Sí, tanto Sasquatch como Rintra defendiendo. A Veroman le toca atacar con Mr. Fantástico. Va a aplicar la misma estrategia de poder hacerle daño con desventajas de daño en el tiempo. Pues a Rintra, recuerde que Rintra tiene mucho, mucho, mucha resistencia física y energética. Entonces es una muy buena opción para utilizar luchadores que hacen daño en el tiempo. Como lo es Mr. Fantástico. Y por el otro lado vemos a Infamous utilizando a Joe Fixit. Que bueno, yo no tengo mucha experiencia con él. Pero después de su mejora, el chiste de Joe Fixit es utilizar especial 1 para ir acumulando hemorragias al enemigo. Y vean nada más cuántas hemorragias le está aplicando al Sasquatch. Tenemos más de 20 desventajas de hemorragia. Y bueno, por el otro lado vemos que es una pelea un poco tranquila, un poco lenta con el Veroman. Está tratando de hacer golpes fuertes para ir reseteándole las cargas del fallo de ventajas activadas del que tiene la habilidad del Rintra. Tratar de no arrinconarlo tampoco cuando tiene más de 10 cargas y resetearlas siempre. Recuerden que cuando noqueas a Rintra pierdes 5 cargas. Por el otro lado vemos que el Joe Fixit está haciendo pedazos, papilla a ese Sasquatch. No está dejando que se cure nada todo por esas hemorragias. Está a punto de terminar 100% de vida casi. 99% termina su pelea Infamous. Por el otro lado vemos que Veroman no está haciendo lo suficientemente rápido. Sin embargo, está haciendo una pelea muy pero muy buena. No está cometiendo ningún error. El único problema es que Mr. Fantástico no está haciendo tanto daño. Recuerden que Mr. Fantástico requiere mucho de peleas que sean largas. Sobre todo como este tipo Rintra que es resistente. A pesar de haber terminado una pelea perfecta, Veroman no lo logró. Infamous lo hizo excelente. No perdió nada de vida contra ese Sasquatch y fue más rápido que Veroman. Ni modo, esta victoria se la lleva Infamous. 2 a 0. Bueno, chavos, muy buena participación de parte de los dos. No hay que desmeritar el trabajo de Veroman. A pesar de que le ganaron 2 a 0, estuvo a punto de ganar ambas peleas. Les digo, ahí llega un punto en estas competiciones de que las peleas son tan cerradas que se definen tanto un poco en el tiempo como en quién termina rápido. Y bueno, ahora sí, me imagino que están esperando la confirmación. Ya se pueden mandar invitación. Listo, el Veroman ya va a invitar al Infamous. Infamous recibe la invitación. Y ahora sí, se viene la segunda pelea, chavos. Va a estar muy pero muy emocionante. Veroman necesita ganar. Veroman necesita ganar si quiere mantenerse en la competencia, chavos. Necesita ganar. Vamos a ver cuáles van a ser los baneos. Veroman, al parecer, va a repetir baneos. Repite, Scorpión. Repite, Abominación inmortal. Por el otro lado, Infamous repite baneos. Arcángel, Antorcha y Fantasma. Nuevamente, Veroman también banea. Mercer vuelven a repetir ambos jugadores los mismos baneos de la primera pelea. Y ahora sí, al Infamous le toca a Mr. Fantástico, Mephisto y Mordo. Vamos a ver qué termina escogiendo. Escoge a Mephisto, chavos. Mephisto es un demonio. Demonio. Así es, es un demonio. Ahora sí que sí es un demonio. Ok, Veroman vuelve a apostarlo todo con su Mr. Fantástico y en esta ocasión agarra a Tigra rango 4. Puede ser una muy buena opción, un buen counter para Mephisto, he de decirles. Pero el único problema es que sí podría llegar a recibir daño por incineración. Al final, Infamous decide cambiar, decide escoger a Killmonger con Mr. Fantásticos. Vamos a ver qué tal lo maneja Infamous. Lo vimos utilizarlo a Veroman en la pelea anterior y lo utilizó muy bien. Recuerden, al utilizar a Mr. Fantástico, al menos como atacante, es una pelea larga sí o sí. Y bueno, vamos a ver. Siguen escogiendo luchadores. El Veroman en esta ocasión agarra al Hombre Cosa. Hombre Cosa sin dúplica, no importa. Puede llegar a ser útil. Y ahora se invierte en las tornas, chavos. Recuerden que en la partida anterior, el Veroman le tocó Penny Parker. En esta ocasión le toca a Infamous. Vamos a ver cómo contrarresta Veroman a esa Penny que da dolor de huevos. Y le sale, chavos. Le sale. Tiene la suerte de que le llega a salir ese magneto, el counter perfecto para Penny. Entonces ya va a pensarlo dos veces Infamous si va a querer poner ese defensor a defender, chavos. Vamos a ver. Le sale a Hércules, al Infamous y a Tigra. Posiblemente sean los dos luchadores que vaya a agarrar. En efecto, termina convenciéndose con esos dos luchadores porque pueden llegar a ser muy útiles. Hércules tanto como atacante y defensor. Y Tigra, full daño masivo, súper ataque. Y bueno, vamos a ver cómo termina el draft del Veroman. Termina decidiéndose por Kimping y Mordo. Kimping, muy buen luchador. Tanque, buen daño. Te vas a terminar la pelea al 100%. Si peleas bien, te vas a estar curando constantemente. Vemos ahora el primer defensor del Veroman. Termina siendo Mordo. Y el primer defensor de Infamous, Killmonger. ¿Cómo van a responder ante esto los jugadores? Infamous decide utilizar a Joe Fixit. Y Veroman está pensándolo todavía. Parece ser que va a utilizar ya sea Kimping o Guardian. Ojo que Guardian sería muy buena opción. Decide utilizar a Guardian. Porque aparte que su Guardian aparentemente es rango 4, chavos. La meta del Guardian va a ser ir acumulando cargas. Para que luego de que tenga unas 7, 8 cargas. O un poquito más, si se puede, si se lo permite el tiempo. Tirarlo y hacerle el daño masivo. Y poder matar a ese Killmonger. Y tiene que ser rápido. Porque ese Joe Fixit va a aniquilar a Mordo. Lo único que tiene que preocuparse Infamous es de ese acopio de poder que tiene ese Mordo. Y tratar de controlar la pelea. De no hacerle parry. Y que no eluda el Mordo. Porque si no se puede complicar. Por lo pronto está controlando muy bien la pelea. El Infamous está haciéndolo muy bien. Y en el otro lado Veroman está consiguiendo las cargas. Yo creo que después de esto va a tener que usar el especial 2. O no le va a dar tiempo para poder bajar a ese Killmonger. Vamos a ver que decide. Parece que eso es lo que va a terminar haciendo. Y por el otro lado vemos que ese Joe Fixit todavía no logró bajárselo. Como se los dije. Guardian puede llegar a ser muy útil, chavos. Y por este lado tenemos al Joe Fixit que va a terminar con 100% de vida. Ojo, todavía no sabemos quién puede ganar. De repente igual y se la lleva el Joe Fixit. No hay mucha diferencia. Y se lo lleva Veroman. La primera ronda con una diferencia de 1000 puntos. 1400 aproximadamente. Por el tema de que él terminó en tan solo 46 segundos. Y al Infamous le llevó 62. Vean qué peleas tan cerradas, amigos. Vean qué tan cerradas. Ese es el problema de cuando utilizas un luchador. Que bueno, sí, es útil. Pero no es tan rápido. Entonces hay veces que tienes que incluso cambiar tu modo de estilo de juego. Tratar de ser más agresivo. Y bueno, vamos a ver cómo sigue esta segunda ronda. Infamous se va por Penny Parker. Veroman activa a ese magneto. Es una muy buena opción. Y Veroman le pone a Kimping. La verdad, creo que ya está derrotado Infamous en esta segunda ronda. El drafting ahora sigue colocando defensores. Fue más fuerte de parte de Veroman. La pensó muy bien. Y aparentemente Infamous creo que no se esperaba que perdiera la primera pelea. Entonces va a ser una pelea muy, pero muy difícil para ese Mephisto. Porque Kimping se va a ir quitando las desventajas de incineración. Entonces no va a poder ocasionarle mucho daño. Y de hecho va a tener que tener cuidado. Porque si le llega a encestar unos cuantos guamazos. Va a hacerle mucho daño. Porque va a tener la habilidad de subyugación activada. O el overpower. Como algunos lo conocen. Y bueno, le carga el especial 2 a ese Kimping. No lo recomendaría. Pero pues está jugándose al todo por el todo. Para conseguir el acopio de poder infinito de Mephisto. Lo consigue el especial 3. Va a tener... Va a drenarle poder. Y bueno, vemos por el otro lado que Veroman está haciendo una pelea perfecta. Pelea de libro. Utilizando a Magneto. Acumulando eficiencias. Y conseguir más de 30 eficiencias como mínimo. Para tirar el especial 3. Lo hace y con eso se va a morir esa Penny lo más seguro. Infamous por el otro lado. Vamos a tener que... Estamos viendo que tiene ese acopio de poder infinito. No logra morirse la Penny. Por lo cual resiste el último golpe del especial 3. Pero esas hemorragias logran matarla. Y bueno, termina su pelea Veroman. Lo más seguro es que se lleve esta... Esta... Esta ronda. Y pues bueno. Vamos a ver. Vamos a ver cómo concluye esta pelea de Infamous. La está peleando muy bien. He de decirles chavos. Inició muy bien la pelea. Intentó conseguir el especial 3. Cuando el Kimping tenía especial 2 o 3 arriba. Para que le drenara todo el poder. Y tuviera ese acopio de poder infinito con Mephisto. Vieron que le logró alcanzar el especial 2 de Kimping. A algunos jugadores se le complica esquivar ese especial. Ese especial puede llegar a ser un poco tricky. Entonces no cualquiera lo puede llegar a aludir. Y bueno, terminó recibiendo un golpe de parte de Kimping. Que al final terminó algo de vida. Aún así está haciendo una buena actuación en esta pelea. No va a lograr bajárselo. Como les he mencionado, Kimping es un tanque. Dos segundos en la pelea. Lo deja al 23% y time out. Y bueno, esta ronda va para Veroman. Después de haber quedado 2 a 0 en la primera. En la segunda va ganando 2 a 0. Y esto, señores, no ha empezado. Esto se empata, chavos. Ha llegado la hora. 1 a 1. ¿Quién va a poder clasificar a las semifinales? Lo sabremos muy pronto. Se están preparando los jugadores para volverse a mandar invitación. Y vamos a ver, chavos. Vamos a ver. Ellos ya están más que listos. Ya están mandándose invitación. No pueden esperar más. Qué calentamiento ni qué nada. Qué esperar ni qué nada. Vamos con todo. Se mandan invitación. Aceptan los jugadores. Y ahora sí, chavos. A lo que nos truje, Chencha. Vámonos. La acción. Vamos a ver cómo va a estar esta tercera ronda. Vamos a ver quién va a clasificar. Ambos jugadores están demostrando un alto nivel de juego. Un alto nivel de conocimiento de cómo utilizar diferentes tipos de luchadores. Hemos visto gameplay de Joe Fixit. Gameplay de Guardián. No todos suelen utilizar este tipo de luchadores. Y bueno, vamos a ver los baneos de Infamous. Repite baneos. Veroman. Repite baneos. Ambos jugadores repiten los baneos en las tres rondas. Vamos a ver qué terminan utilizando en estos drafts que van a tener. Siete luchadores. Recuerden, chavos, que tienen disponibles para utilizar en cada ronda. Wow, wow, wow. Vemos un abdomeno que puede ser clave. Pieza clave dependiendo del draft que le salga a Veroman en este matchup. Vemos que agarró a la laraña traje sigilo. Por si las moscas posiblemente se van nuevamente con luchadores místicos. Vemos que el fuerte de Veroman es defender con luchadores místicos. Por eso es que se enfoca en banear luchadores científicos, que son luchadores que tienen ventajas de clase. Y bueno, por el otro lado vemos que hay más diversidad de parte de Infamous. No escogen ningún luchador místico. Sorpresivamente se va más con luchadores un poco más tricky que por habilidades. Que por ejemplo, Domino puede ser una luchadora que puede ser muy pero muy útil. Sobre todo por su fortunio e infortunio. Nuevamente agarra a Guardian Veroman. Vieron que le sirvió muchísimo en la pelea anterior. Hará lo mismo quizás el Infamous. Yo creo que se va a ir por Nick Fury. Porque Veroman no tiene ningún luchador counter perfecto para él. Guardian serviría, pero no tanto porque perdería sus cargas. Entonces sí, termina escogiendo Nick Fury como veníamos pensando. Y Guardian por si le ponen un luchador que lo pueda utilizar para hacerle bastante daño, chavos. Y bueno, esto se pone emocionante. Veo muchísima variedad de luchadores de parte de Infamous. Veo muchísimos defensores buenos de parte de Veroman. La verdad que está muy parejo. Le sale a Penny Parker a Veroman. Termina escogiéndolo. Y no se preocupen, Infamous puede tener un posible counter. Vieron que ganó la pelea anterior en la primera ronda. Penny contra su origen sensual. Entonces no creo que esté muy preocupado por eso. Y bueno, termina escogiendo Killmonger. Perdón, Manthing. Y bueno, ahora sí, chavos. Vamos a ver qué nos depara. Quién va a clasificar. Qué jugador va a poder jugar las semifinales. Y quién se va a su casa como Don Pepe. Y bueno, chavos. Primera ronda de defensores. Veroman escoge a Guardian como defensor rango 4. Y bueno, vamos a ver si cae en la trampa. Parece que no cayó. Ok. Va a ir con origen sensual. Va a ser una pelea corta, por así decirlo. Y por el otro lado, vemos que Ebony Maw va contra Bishop. Ebony Maw puede ser muy buen luchador. Puede beneficiarse del falter y causarle mucha degeneración a ese Bishop. Vamos a ver cómo va a ser el gameplay de Veroman. Por el otro lado, tenemos que comienza la pelea del Infamous. Empieza acumulando cargas de alto voltaje en Guardian. Y pues no le va a hacer tanto daño. Porque recuerden que Guardian tiene resistencia energética. Entonces esos altos voltajes, al menos las desventajas, sí le van a ocasionar algo de daño. Pero no tanto. Le carga el especial 2 sorpresivamente. Y se muere, amigos. Se muere rápidamente. Y vemos por el otro lado que Ebony Maw, como les estaba mencionando, aplicando desventajas de degeneración. Y aplica bastante bien su habilidad de Veroman al eludir el especial de Bishop. Se ve que lo tiene dominado. Le aplica bastantes cargas de degeneración. Nuevamente baitea lo especial 2 del Bishop. Vamos a ver si lo consigue. Solamente necesita ganar esta pelea, chavos. Para poder llevarse la victoria en esta ronda. Solamente la primera. Y vamos a ver, chavos. Porque ese Bishop se está portando mal. Vamos a ver si consigue eludir el especial 2 de Bishop. Ok. Se decide ir sorpresivamente por el especial 2. Y bueno. Lo tira. Carga el especial 2. Le va a aplicar desventajas de degeneración. Y esto ha terminado, chavos. Una muy buena pelea de parte de Veroman. Terminó sin problema alguno. Sin perder mucha vida. Y desgraciadamente, Infamous cometió ese pequeño error de no eludir a tiempo el primer golpe del especial 2 del guardián. Y perdió toda su vida. Una pena. Sucede en ocasiones. Vamos a ver si seca un poquito los dedos. Que quiten los nervios. Porque todavía esto no acaba, chavos. Esto todavía no ha hecho más que comenzar. Bueno. Ya estamos casi terminando. Pero vemos el defensor del Infamous. Le pone a Manthing. Vamos a ver con qué va a contraatacar el Veroman. Decide ir por lo mismo. Ambos defensores son buenos. Sin dúplica. Y bueno. Infamous posiblemente sí se va a ir con guardián. Le puede funcionar muy bien. Sin embargo. Vemos Penny Parker contra ese Manthing. Una muy, pero muy buena opción. Decide cambiar las tornas. Hacer ese daño masivo. Chavos. Lo veo del lado de Veroman. La mejor pelea en este matchup es para Veroman. Guardián no es inmune a veneno. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Conseguir rápidamente su especial 2 con las cargas. O perderá, chavos. Está jugándoles al todo por el todo. Mientras tanto, Veroman solamente tiene que ir consiguiendo cargas de sentido arácnido de la Penny Parker. Acumularlas mediante como haciendo especial 1. Y luego hacer especial 2 para detonar ese daño directo de Penny Parker. Acumulándole también desventajas de incineración. Está haciendo una pelea muy buena. Es una pelea larga, eso sí. Pero no está tan preocupado porque sabe que Guardián no es la mejor opción para ese Manthing. Pero desgraciadamente Infamous no contaba con un muy buen counter para Manthing. Y bueno, tira su primer especial 2. No logra bajarle más que la mitad de vida a ese Manthing. Está perdiendo mucha vida Infamous. Desgraciadamente no le va a dar. Se va a terminar muriendo envenenado ese Guardián. Mientras tanto, Veroman termina su pelea, chavos. Y ahora vemos cómo va terminando, concluyendo esa pelea de Guardián. Está a punto de perder. Tiene 3% de vida. No se da por vencido. Está haciendo lo mejor que puede. Y termina perdiendo al luchador. Se lo lleva. Veroman clasifica a las semifinales con una habilidad impresionante. Jugó de maravilla. No perdió casi vida contra ese Manthing. Qué gran hazaña, señores. Felicidades para Veroman. Y bueno, ahora pasamos con los jugadores. Vamos a ver. Ahí está el Infamous. Hey, what's up? Infamous. How's it going, man? How's it going? Oh, bro. You were doing so good, man. Yeah. Was not a big fan of my drafts in the last couple of rounds there. Didn't get a single Science Champion, unfortunately. But Barrow played really well. And all credit to him. Just didn't get it done. But we tried to put up a fight. But kind of got screwed a little bit in the draft. But that's just kind of how it goes sometimes. Yeah, that Guardian fight using the Black Widow, the Deadly Origin, that was the key. I think if you win that fight, you would have a chance to win the match. Yeah. Yeah, 100%. Yeah. But even that, in the Guardian, I didn't feel like I had a great counter for that round just because of his energy resistance with Black Widow. And obviously, it messed up the decks on the SP2. But yeah, I actually, I was surprised that you charged his SP2. I thought you were going to bait his SP1 instead. Yeah. So the reason I did that is because usually, usually I can decks it fine. And I didn't want the taunt. I didn't want the taunt reducing my damage off the SP1 and increases charges. Oh, I see, I see. It did not work out, but it is what it is. It is what it is. Well, good luck on the next time, bro. And yeah. Yeah, good luck to everyone still in the tournament. I hope to see you on the next tournament, maybe. Yeah, for sure. Okay. Well, see ya, bro. Okay, Betterman. GG's. GG's, bro. I think you can talk, right? But I'm showing you your line. If you want to write something, anything. Okay, Betterman says... Yeah, it was tough. O sea, fue difícil. Fue difícil, especialmente considerando que tuvo un mal comienzo, chavos. Es lo que nos está diciendo Betterman. No tiene buen micrófono, entonces no puede hablar. Pero eso es lo que nos dice. Y bueno, Betterman, thank you so much for being here. I'll see you on the semifinals tomorrow and finals, in case you qualify. Okay? So, I'm gonna let you know when the next match will be. So, just stay in touch. Okay? Thank you so much for being here. And see you tomorrow. GG's. Congrats. ¡Suscríbete!